B, what up? Creepy, mía. Chia. Baja miedo. Mueve. Mueve, 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 mueve. Se quilla porque muevo el dólar. Cuidado si te ahoga mi ola. Tú sabes que somos la moda. Always fresh, nico. Te agarro y te mocho la cola. Haciendo movie, las dos me traje. Oye, Shakira, deja el chantaje. Yo sigo, yo sigo surfeando y ustedes me siguen copiando. Yo sigo, yo sigo surfeando y ustedes me siguen mamando. Mueve la elegancia, tú de farmacia. Tengo pistola tamaño de pillo, la distingancia. Mantén distancia, que sobran ansias. Pa' darte un plomazo que te recuerde de toda tu infancia. Tengo los poderes, es que ella prefiere paseada en B.M. Esto es tribu, pero no es de indio. Pa' los pies, pa' que de fucking brinco. Se quilla porque muevo el dólar. Cuidado si te ahogas mi ola. Tú sabes que somos la moda. En fin, te agarro y te mocho la cola. Haciendo movie, largometraje. Oye, Shakira, deja el chantaje. Yo sigo, yo sigo surfeando y ustedes me siguen copiando. Yo sigo, yo sigo surfeando y ustedes me siguen mamando. La ola de este lao es de Bascano. Si se DJ mi pana, te sonamos. Trujillo, ven a ver. Me están tirando. Este tema va a pegar. Sin pautarlo, no lo cojas personal. Yo soy heterosexual. Mi pelo no lo va a pintar. Tú ves gubernamental. Fuck the six, nigga. Aquí somos los siete. Bándame que trefe y la fuck I'm from las siete. Se quilla porque muevo el dólar. Tranquillado, todito. Cuidado si te ahogas mi ola. Especialmente de la colita. Tú sabes que somos la moda. Te agarro y te mocho la cola. Haciendo movie, largometraje. Oye, Shakira, deja el chantaje. Yo sigo, yo sigo surfeando y ustedes me siguen copiando. Yo sigo, yo sigo surfeando y ustedes me siguen mamando. Piles, mamá, granazo, todito. Oye, no me borres nada que le voy a decir esto. Suéltame. Especialmente de la colita. Oye, Shakira. Ese es tu nuevo nombre, mamá huevón. Y por si acaso había dudas, Indy 809, mamá caramba. El real wave, real wave. Fuck that. Fuck that. Cuéntame que le voy a decir. Ah, ja, ja, ja. Dice que la ola, esto es paloma. La ola, esto es paloma. Oye, la ola soy yo con esta nota que tengo. ¿Qué tal como esta nota que tengo? Gracias por ver el video.